Ok, ya tenemos las dos tormentas tropicales que se veían venir. Hoy en la tarde veíamos y les comentaba cómo en la parte, digamos, esta zona, la zona de la derecha, les había comentado que ahí había dos fenómenos que se habían juntado. Bueno, pues realmente sí hay dos fenómenos, nada más que como estaba uno ensimismado en el otro, pues en un punto parecía que era un mismo fenómeno, pero no. Los dos fenómenos, bien curiosos, después de estar un día juntos, siguen cada quien por su lado y uno se va con un 60% de posibilidades de convertirse en un huracán ligeramente hacia el norte y otro que tiene menos posibilidades, un 30% para convertirse en un huracán y que se dirige un poquito más hacia el sur. Ahora, ya tenemos a Nana y a Omar, que son las dos siguientes tormentas tropicales que se han formado en el Atlántico. Mientras tanto, en el Pacífico, en las próximas 48 horas, no se espera. Además, en los próximos cinco días no se espera nada de fenómenos en el Pacífico. O sea, está bien tranquilo cómo empieza septiembre para el Pacífico, pero el Atlántico empieza el 1 de septiembre con una actividad importante, cuatro fenómenos en desarrollo y dos de ellos ya son tormenta tropical. El día 1 de septiembre se convierten en tormentas tropicales. Y lo más curioso de todo es Omar, que está otra vez bien al norte del Atlántico formándose y bueno, pues ya veremos ahorita a detalle cómo va a avanzar. También Nana, que se dirige entre Belice, Honduras, Guatemala, México. No se sabe muy bien, pero Nana, iba a decir Hanna porque se parece el nombre. Nana, pues bueno, fíjense ustedes, ya vamos en la O, ¿no? Ya vamos en la O, en fenómenos, o sea, en la letra O, y apenas está empezando septiembre. O sea, ¿se acuerdan que dijeron los mismos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos? Dijeron, se nos van a acabar los nombres. O sea, se nos van a acabar los, que son 24 nombres me parece, ¿no? Se nos van a acabar. Entonces, realmente es posible que volvamos a empezar con la A al finales de la temporada de huracanes. Es posible. Pero bueno, ya vamos en la O, está Nana, está Omar. Vamos entonces a ver los avances. Y ahorita les platico que hay dos fenómenos de tifones allá en Asia. Pero ahorita les platico, no me adelanto eso. En cuestión de Nana, ahorita el gobierno de Belice ya tiene una alerta por la tormenta tropical en toda la costa de Belice. Y también en Guatemala y en el sur de Chetumala, aquí en México, también hay una alerta por esta Nana. Ahorita voló uno de estos cazatormentas o cazahuracanes sobre Nana y calcularon que tiene vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Bueno, pues bueno, mira, ya está ahora sí que acercándose a la categoría 1, que es hasta que llegue a 120 kilómetros por hora. O sea, no creemos que vaya a llegar a huracán, pero bueno, era difícil que llegara a tormenta tropical y ya llegó. Entonces, en una de esas nos sorprende. Así que. Y Omar no tiene cero posibilidades de convertirse en algo más grande. Tiene pocas posibilidades porque está muy al norte. Exacto. Ahorita como quiera lo vemos. Miren, ahí está avanzando hacia Belice o Chetumal, ¿no? O Chetumal, a Guatemala, Honduras, toda esta zona. Tengan precaución. Lo más seguro, vean ustedes el avance, lo más seguro es que se ve dirigiendo ligeramente al sur y que va a tocar entre Belice y Chetumal por ahí del día miércoles en la madrugada o jueves más bien en la madrugada. Jueves. Jueves 3 a las 2 de la mañana ya estaría llegando a lo que es Belice. Y claro que, bueno, pues podría generar algunas condiciones de tormentas para todo lo que es Quintana Roo en la costa. Desde Playa del Carmen, Cozumel, Chetumal definitivamente, ¿no? Pero parece ser que Belice es donde va a llegar la parte más importante de este fenómeno. Si lo vemos desde el punto de vista de lluvias, vean ustedes. Las lluvias, claro que se extienden hasta Playa del Carmen y Cozumel, pero si observan, pues el fenómeno avanza más bien como hacia Belice. Para el día jueves a las 6 de la mañana ya estará sobre Belice según el reporte que hace Windy.com y luego avanzará hacia Guatemala para que el mismo, el mismo jueves, fíjense ustedes, llega también a México. Fíjate cómo se llena de nubes, se llena de tormentas hacia lo que es México, hacia Chiapas, hacia Villahermosa, Tabasco, toda esta zona. Obviamente Guatemala va a estar bien intenso la tormenta, la lluvia, ¿no? Obviamente. Y luego, miren, ya para las 9 de la noche ya estará sobre México este fenómeno. Así que claro que hay alerta, pero más que para Chetumal debería haber alerta para esta zona de San Quintín, de Comitán, de toda esta región del sur del país, allá para Chiapas sobre todo, pero también para Tabasco, para Campeche, o sea, vamos para diferentes zonas del sur del país y vamos viendo cómo para el viernes sigue avanzando hacia Chiapas, ¿no? Sigue avanzando el fenómeno también hacia Oaxaca, sigue avanzando, bueno, pues incluso hacia Veracruz. Vean ustedes cómo avanza el fenómeno de una forma muy extraña porque llega por Centroamérica, ¿verdad? Y sale, ¿a dónde? Pues al Pacífico. Pasa del Atlántico al Pacífico el fenómeno este para el día viernes. Y ese día, el día viernes, bueno, se van a extender las lluvias, pero bastante allá para el sur del país, para Guatemala, para El Salvador, para Honduras e incluso poco para Belice el viernes. Ahora, ya para el sábado estos fenómenos estarán dirigiéndose hacia lo que es Oaxaca, hacia lo que es el Pacífico y habrá fuertes tormentas para buena parte del país el fin de semana, el sábado. Pero eso ya no me adelanto tanto. Vamos, pues, a ver cómo va el fenómeno, pero de Omar. Omar está en esta zona, miren ustedes. Ahí va Omar, es un fenómeno muy curioso que vamos a ir viendo. Miren, está en este momento ahí, en el Atlántico Norte, irá avanzando para deshacerse posiblemente y no creemos que se vaya a convertir en un huracán. Sería una cosa muy rara. No, miren, de hecho, para el día de él, entre lo que es el miércoles y el jueves, el fenómeno posiblemente ya habrá desaparecido en el norte del Atlántico. Tal vez como una tormenta, con vientos, pero no como un huracán. No va a lograr la formación de huracán debido a que es muy frío la zona de allá del norte y no parece tener la suficiente potencia para eso, ¿no? Bueno, o sea, no hay condiciones, vamos. No hay condiciones para eso. Entonces, bueno, pues, vamos ahora a lo que está pasando allá en Corea, que hoy tenemos un doble anuncio. Tenemos la actualización de MyTag, pero ya tienen otro tifón bastante grande que se dirige también a Corea del Sur. O sea, les va a llegar ese tercero. Nada más que directo, directo es el segundo, ¿verdad? Porque el tercero, el primero les pasó rozando y se fue a Corea del Norte y ahora, pues, van a Corea del Sur. Vamos a eso.